Hola amigos de plantas y semillas, hoy les traemos un nuevo video. Hoy les vamos a enseñar como manejar una ahoyadora. Aquí tengo una ahoyadora marca Toyama, no le voy a hacer propaganda a la marca Toyama, pero si les voy a enseñar como utilizarla, porque cuando compramos esta maquina, buscamos videos como manejarla en Youtube y fueron muy mediocres los videos que vimos, entonces decidimos hacer este video para enseñarles a ustedes como manejarla. Y lo útil que es. Así que lo primero que vamos a hacer con esta maquina, saber de que maneja igual que una guadaña. Gasolina misturada, hay que echarle aceite a la gasolina antes de iniciar. Vamos a enseñarles también que esta tiene una perita que se las vamos a mostrar. Aquí tiene una perita que tenemos que bombear, llenarla de gasolina, para que la gasolina llegue al carburador. Luego de que esto esté lleno de gasolina, ya hemos tenido la gasolina del carburador. Luego de eso, vamos a buscar el choque. Cuando la máquina está fría, la primera prendida del día la tenemos que chocar, o si la hemos dejado mucho tiempo fría, hay que volverla a chocar. El choque es aquí, le damos unos cabullazos mientras está chocada, y la regresamos nuevamente a su lugar. Luego de eso, vamos a buscar lo que llamamos aquí el stop. Cuando la máquina está funcionando, hay que llevarlo arriba para apagarlo. Stop. Hay que tener cuidado cuando la prendamos que no esté arriba. Siempre hay que tenerlo abajo si la queremos prender. Arriba si está apagada. ¿Ok? Entonces vamos a enseñarles cómo manejarla. Primero que todo, esto tiene un barreno. Aquí lo tenemos. Él en la punta, como vemos aquí, tiene una broca. Y aquí, esto es lo de cortar. Esto tiene una cuchilla que va a cortar. ¿Cierto? Es muy importante que cuando lo vayas a utilizar, tengas cuidado de que no se enrede con raíces, porque puede ser muy pequeña la raíz, pero te va a quitar toda la fuerza de la máquina y tú vas a girar, va a girar y no entra. Entonces es importante que esto esté limpio cuando vaya a entrar, porque esto va a ir cortando a la fuerza. El barreno tiene 80 centímetros. 80 centímetros va a entrar de profundidad. Bueno, esta la podemos manejar, la puede manejar una sola persona, pero va a utilizar mucha fuerza. Es mejor utilizarla a dos personas. Yo veo que esto lo hicieron para una persona, pero es mejor manipularla a dos personas, va a rendir. Un hueco uno lo hace más o menos en 30 segundos, menos de 30 segundos según el terreno como esté. Es muy útil para hacer cercas. Las personas que trabajan con ganadería, esto va a ser muy útil, porque de una vez deja la tierra afuera y va a rendir. A la persona que va a hacer un contrato para sembrar o cualquier cosa, se la recomiendo. Es verdaderamente una buena compra. Vamos a hacer ahora la prueba. Voy a hacer la prueba con mi amigo Alexis, que me va a ayudar a hacer el hueco. Vamos a Alexis. Bueno, aquí ya tenemos el hueco, vamos a verlo. Queda bien profundo, de 80 centímetros hasta donde va el barreno. Bueno, es un hueco muy bien hecho. Bueno amigos, les invitamos a que se suscriban al canal de Plantas y Semillas, a que le den clic en la campanita, para que cuando subamos un nuevo video, YouTube les avise. Les presento a mi amigo Alexis, porque algunos dirán que es muy peligroso, porque el joven estaba descalzo. Nosotros estamos en Colombia, en los Llanos Orientales, donde una de las culturas del meta, de los llaneros, es andar descalzos. Así que es parte de la cultura. Bendiciones para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!